bueno y salen como estamos aquí adrian city en este canal estamos aquí en el psicolín valente estamos en un truco de psicolín vale aquí estoy con un glitch un bug para conseguir los máximos de un infinito de psicolín un truco de un glitch de un infinito en el psicolín un flow ceremony vale bueno quiero decir que este flow ceremony es muy sencillo de que se trata este flow ceremony se trata de conseguir todos los juegos gratis vale bueno para hacer este truco tengo que tener este truco sigue para play 4.5 si por ejemplo estamos haciendo el bujo el truco en play 5 tenemos en el formato de play 4 en play 5 cosas del juego de play 4 en play 5 instalado si no puedo estar una play 4 por mejor vale simplemente tenemos tener el fondo de playstation 4 en play tiene un 4 o fondo de peter en un 4 en precisión 5 vale bueno fue también el dinero que tengo ahora mismo porque después voy a tener el mismo dinero y el coche competente modificado gratis que por ese coche nos dan que voy a modificar yo voy a enseñar la ubicación exacta nos darán estarían dando entre medio millón 800.000 casi un millón vale de vender vehículo si lo hacemos consulta en rs nos dan 800.000 si no pues vamos viendo qué vehículo con qué vehículo podemos hacer vale bueno le damos start outline y le damos cambios personajes tenemos que hacer un un cambio de personaje tenemos que modificar un personaje de cero igual que los modifiquemos que tengamos cosas de igual vale simplemente tenemos que modificar el personaje desde cero una vez aquí en el cambio de personaje es igual con el primero por hacemos el segundo si vamos el segundo salgo el primero simplemente hacemos el glitch con el persona que nos juguemos y otra que pone en la parte superior izquierda pulsa x para empezar a dictarse el personaje muy importante modificamos tenemos que crear personales desde cero ahora nos pondrá una alerta alerta está alerta de personas adrian city para hacer personas de uno está en nivel 65 quiere copiar su nivel a tu nuevo personal digamos que sí ahora aquí el sexo da igual que sea mujer o hombre vale chavales yo por ejemplo por siempre hago el bus con el personaje mujer ahora le damos guarde continuada igual que modifiquemos el aspecto de nuestro personaje porque es un personaje por cada glitch vale por cada truco le ponemos nombre le hacemos la foto y esperamos que nos cargaron a esa con una partida pública vale pasión pública de estas cinco líneas i esperamos que cada si y y y y y y y y ahora cuando estamos con el personaje vale con el personaje que hemos hecho ahora mismo para hacer el método le damos start le damos online nos vamos buscando la sección sobre invitación esto es para que las personas que estén en esa sección no nos pisen a matar y a molestar esperamos que cargación por invitación tranquilamente ahora aquí en acción por invitación como esta cuenta la hemos hecho expresamente para hacer el flow ceremony el truco el bus con un coche cuarcer vale para llegar a la ubicación que voy a decir que aquí en esta ubicación hay coches de del catálogo de venís que nos va a ayudar para hacer el método vale como sultan rs o cualquier vehículo que no encontremos de venís como veis en esta parte del mapa vale la mar la mar davis o por aquí vale por grove street vale sale señalamos ahí y vamos rápido hay veces tenemos suerte y nos encontramos un susto en rs o cualquier vehículo de venís para hacer el bus como rápido y como he dicho pues nos vamos a quedar con las modificaciones del vehículo y con nuestro dinero vale que por este vehículo no están dando estarían dando un millón más o menos o depende del vehículo que nos encontremos de venís vale como rápido seguimos avanzando un poquito a poco a la ubicación que os he dicho grove street porque ahí hay vehículos de los vagos sultan rs por esa zona que no me va a venir bien para hacer el método nos vamos fijando si vemos algún vehículo que reconozcamos de venís como sultan rs o algún vehículo de los vagos pobre esta zona vale que os he dicho por grove street por aquí vale como estoy explicando vamos a avanzando un poquito a poco y vamos fijando nos va de vamos observando si vemos algún vehículo de de grove street si vemos chavales que tenemos problemas nos podemos comprar un lx rh8 de los gratis que podemos convertir en retro en venís vale vamos mirando si vemos que no encontramos ningún vehículo por lo compramos o sea que no bueno comprar no nos cuesta ningún no cuesta dinero por lo menos el lx rh8 vamos fijándonos mirando pero no perder mucho tiempo que si encontramos algún vehículo de venís para modificar y hacer el truco vamos observando vamos mirando nada veis que no encuentro ningún vehículo vamos siguiendo vamos siguiendo dando una vuertecita por aquí a ver si van respondiendo coches nuevos y vemos algún vehículo como sultan rs o sultan rs o santa 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 rs o creo que este este coche es mira este es un sultán un cari sultán vale mira aquí he encontrado un menos más lo cogemos vale rápido a destacar insultos deportivos como veis como ha salido en grubes estrictas vales en el chaleo por aquí por la mar de desvales ahora cogemos el vehículo y nos fijamos si nos deja pasar con el vehículo al avenge original motorworks vale entramos ahora como la cuenta la he hecho precisamente para el flow ceremony para el truco o para busco hay que esperar que termina la cinemática de este hombre vale de designador de venís el mecánico de venís bueno chavales como he dicho al principio del truco fijaron el dinero que tengo 117 millones ahora mismo que porque después de tener el mismo dinero y coche completamente modificado y todo comprado vale bueno le hacemos la mejora de venís original motorworks sin miedo lo hacemos la mejora blindaje todo lo más caro al máximo lo modificamos todo lo más caro al máximo vale para conseguir más dinero por él por el coche por el truco faro faro antiniebla respiradero de carbono todo lo más caro puertas red de seguridad red de seguridad ahora antihuelco motor bloque del motor tapas puntales ajuste del motor escape todo lo más caro vale como te explican guardabarro calandra capó el clasero en bucle están en bucle no no 9 mil o 900 mil interior tapicería o armamento cabina y lo vamos poniendo todo lo más caro vale como estoy explicando gente para conseguir más dinero por el truco luces que de kit diseño de neón color del neón cubierta matrícula pintura a veces podemos poner con los principales podemos poner en acarado nada metálico tampoco mentalizado el más caro vale siempre lo más caro gente la consiguió por él por el vehículo por el truco vale con el secundario no amate verde lima vale con esta pesadería de hecho faldón el alerón lo más caro siempre todo suspensión transmisión al máximo todo turco nada rueda tipo de rueda o de llanta neumático es el neumático creo que este 15.000 ahora de neumático 25.000 ventanilla y ya cuando ya vayamos modificado en nuestro vehículo al tope vale le vamos a vender como veis 3 4 5 6 3 4 5 6 bueno por este vehículo me da un poquito vale me dan como 200.000 en depender el vehículo que nos encontremos de venís valen hay veces que tocan cari sultán o susto en rs o depender vehículo o coches de los vagos de eso así descapotable así sabe digo bueno cuando ya en mi caso me dan algo poco vale pero si con un coche buen sencillo nos darían como 500 mil 700 mil casi un millón vale ahora continuamos modificar nuestro coche nos quedamos en vender vehículo aquí vendré vehículo y desconectamos el internet en ajuste de reo desconectamos el cable de nuestra consola o se desconectamos el internet ya sea por el cable o wifi vale o en ajuste de reo desconectamos en el el cable vale baixa desconectamos el cable vale nos da como veis en pantalla el fallo de conexión por haber desconectado el internet nuestra nuestra línea interna al internet alerta vuelve a conectar con la sección vuelve a derecha 5 online a esta 5 vale a la noche para modo historia donde está franklin trevor michael la para modo historia modo un jugador vale modo campaña esperamos que cargue como veis ya me está cargando el modo historia modo el gta 5 el modo campaña ahora le damos start nos vamos online o acto online sesión por invitación esperamos que no nos cargue el gta online está online a no ser una alerta de si queremos modificar nuestro aspecto de personajes le damos que no vale que no queremos modificar aspectos de nuestro personaje ella sí colina el amor círculo que no simplemente conocerá la alerta que voy a ver ahora mismo en pantalla alerta queremos el aspecto de personal le damos que no al círculo y como ya ve tengo lo en mi casa 217 millones y tendré el vehículo completamente tuneado al máximo vale y gratis o sea más salido el coche tuneado al máximo todo gratis y tendría el mismo dinero en mi caso por este vehículo me da un poco pero ya os dicho que depender el vehículo con con el que con el que se haga el glitch el bus vale se cuando un sultán o el de que se ha hecho hecho este ha hecho hecho retro personalizado el que sea o de un pico de los grubes de los guagos depender el vehículo el vehículo que nos dan hasta un millón vale bueno solamente me quedaría enseñar el vehículo vale le doy al mecánico para no perder más tiempo ya le voy a buscar un garaje al vehículo mecánico e tinsel tower apartamento 45 aquí está azul tan rs vale chavales como veis tengo los 117 millones exactos como bien pantalla y a la derecha derecha izquierda derecha parte superior derecha y tendría como veis el coche competente al turnado al máximo o sea estar completamente tuneado vale contra las mejoras como como lo de y el mismo de enero no me han descontado ni un dólar vale bueno se ha puesto cierto por mi parte espero que haya gustado ya sabéis todo apoyar en el canal y que se presenta muchísimo no es eso que hubiera para más trucos con la en si os gusta por supuesto un saludito un abrazo hasta un próximo bus chao saludo la próxima cuidarse la próxima la próxima la próxima la próxima